Buenas tardes. Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿De qué son los tacos, oiga? De barbacoa, mire. Miro qué ando haciendo, qué anda haciendo al por mayor. Son de barbacoa. Así es, joven. ¿Cómo se llama el negocio? Se llama Tacos Juan. Tacos Juan. Me dijeron que son muy famosos estos tacos. ¿Cuántos años tienen ya? Pues yo, yo del dato que tengo es más o menos 40, 45 años los que tienen en trayectoria. Sí. Desconozco el dato exacto, ¿verdad? Pero por ahí, por ahí, más o menos. Más o menos. ¿Dónde empezaron? Allí en Santa Tere. En Santa Tere. ¿Aquí no estamos en Santa Tere, va? No, aquí estamos en Chapalita. En Chapalita. ¿Es la sucursal más nueva esta? Pues no, hay otras más. ¿Hay otras más nuevas? Hay otras más nuevas, pero aquí los esperamos. ¿Aquí? ¿Por qué calles están? ¿O qué onda aquí en Chapalita? Estamos por Avenida de las Rosas. Sí. Y Calle Ermita. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, jefe? Yo me llamo Juan Pablo Orozco para servirles. Mejor conocido, ¿cómo? Como el malo, el gordito, no sé. ¿Gordito le dicen? ¿Cómo dicen aquí los compañeros? Sí, pues a veces nos ponen varios apelativos. A ver, ¿no puedes compartir uno de los como le dicen? El gordo, Pablito. O sea, depende de quién sea. Muy bien. Oiga, ¿a cuánto valen los taquitos? El taquito vale 18 pesitos. Ah, 18. ¿Y me puede preparar alguno? Claro. Esa cebollita que está acá. Oiga, pues yo le voy a decir Juan Pablo. Mira, mi amigo. ¿Está bien? Claro, sí, mi hermano. Porque como que gordito está así como que... Pásame una cucharita, amigo. Esta cebollita está especial, plebones, ¿eh? Miren, joven. Primero, la primera preparación es... Se abren los taquitos, se prepara su cebollita. Ok. Su salsita. O sea que esta receta, esta barbacoa, tiene años ya. Así es. Es la secreta. Ya es descendencia de los amigos de... Sí. ¿Y cómo empezaron los jefes? ¿Es un poquito la historia? Pues ahí empezaron en Santa Teresa. ¿En Santa Tere? Ahí. ¿Con un local o cómo fue el local? Ahí empezaron en un puestecito por fuera de una esquina ahí de Santa Tere. Sí. Este... Ya el señor pues hizo amistades ahí con los vecinos. Ajá. Y ya... Ya empezaron a... A prestarle una cocherita y así. Poco a poquito se fue metiendo. Se fue metiendo así. Qué buena onda. ¿Cómo es un planchadito? Ahorita te lo va a decir. ¿Un planchadito? Ese término yo no lo había escuchado el planchadito. A ver. Se ve que había todo el taco en lugar de estar... Espale. Yo también te cogería. ¿Cómo te guste más o si cerradito o abierto está? Espale. Cerradito o abierto. ¿A usted cómo le gusta más jefe? Pues de todas formas. Sí. Como caigas es bueno. Como caigas es bueno. Ya cayendo ya suerte. Sí. Ya tiempo de guerra. Ya te pudo. No te crees. ¿Eso es para ti, Abramson? Ajá. ¿Por qué te falta nada más el planchadito? El puro planchadito. No, ese es el de la tira. Ahorita te damos una planchada. ¿Puede planchada? O sea, el taco pues. Va, muchas gracias. Buen provecho, jóvenes. Abramson. Gracias. Ay, ay, ay. Vamos, Juan. Abramson, Abramson. ¿Sabes qué? Se me antojaron mucho. Los taquitos, sí. Sí. Porque son muy sencillos. Pero solamente, y solamente hacen esto. Puro taquito de barbacoa. Y fíjate que es como un desayuno muy típico de aquí de Guadalajara, desayunar taquitos de barbacoa. Muchas veces dicen que menos es más. Yo me acuerdo de una historia cuando empezó McDonald's, que vendían hamburguesas, vendían esto, y dijeron de que, oye, espérame, espérame, a ver cuál es la que se te vende más. Vamos a vender pura hamburguesa tal y tal. Y fue un éxito. Y a mí me sorprendió mucho lo que me cuenta, ¿verdad? Porque me contó el viejón, pues, que tienen muchos años y que son puro taquito de barbacoa. Sí, no se meten en cosas de ponerle queso, de ponerle aquí. Nada de eso. Ahora vamos a ver qué tal el sabor. ¿Qué tal sin...? La prueba de fuego. Y luego truena rico la tortillita. Bien dorado, como tu cabello. Me dijeron, ¿qué onda con tu cabello? Me dijeron. Quinto un cambio. Y dije, de aquí me lo pasé, me lo marcaron un poquito más, y de aquí me lo desvanecieron. O sea, pero lo notaron, ¿me entiendes? Ajá. Se me hizo muy loco que se diera cuenta la gente. Mmm. Definitivamente, tienen tantos años por lo mismo. Mira, están bien reportados, ¿eh? No le hace falta nada, abrazo. Está perfecto. ¿No? Bien tronadores. Y no están tan pequeños, ¿no? Porque yo los veía como más que viva, hasta que Viga le dice... Yo también. Tres, cuatro mordidas, ¿eh? Yo dije yo, eh. Como que se vino así. Está reportado. Pero no, no, pruébalo tú. A mí me gustó porque, pues yo soy así, ¿verdad? Que entre mejor aprovecho, algo mejor. Como que digo, más le puedes echar unas salsitas, limones, como que se mira más. La cebollita guisada. Ya ves que me dijiste que se miraba como que son más chicos. Así se mira realmente la carne que tienen, pues. Qué rico, ¿eh? Pues pedimos desde Guadalajara. Aquí viene siendo tacos. Tacos Juan. Tacos Juan, la sucursal de Chapalita. La sucursal de Chapalita, bien importante. Vámonos a Bramson. Vámonos. ¡Hajos! ¡Vámonos!